Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Tu corazón Dejo amigo Tu ilusión Oh, hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor en mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón Siento a mí con tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si cada día lo viviré Te dejaré Sigo tanto como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Gracias.